Ah, y tenemos que venir con Murra y por allí. Infiltración. Con Antifade sin monóculos. Si nos hubiéramos puesto el monóculo es algo que nos hubiéramos camuflado. Pero es como, oh, ¿quién eres tú? Nada más que se ha quitado la gorra. Y se ha repeinado un poco el pelo. Pero es la misma cara de la que deberíais estar acostumbrados. De hecho, ¿conocéis algún otro mapache? ¿Habéis visto algún otro mapache nunca jamás que no sea Sly? ¿Y la voz no os la reconocéis? ¿Puedo jugar como Barney? Si no tiene misión todavía. ¡Murra y haz cosas! Y creo que tengo que vender un anillo. Espera, vuelve. El anillo me lo he quedado o lo he perdido. No, el anillo 17 no merece la pena. Pero debería robar a todo el mundo. Invento futurista. Ahora sí. Aunque sigo sin poder jugar con él. Pero el dinero no te creas que sobra. ¡Murray! Ahora es cuando... Infiltración Murray. ¡Tun, tun, 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 tun! Puños de fuego. ¡Pégale al elefante! El elefante le da igual. Vale. Voy a entrar abajo, Murray. La estatua esta se tiene que poder romper. ¿No? Me siento defraudado. Hola. Misión. Ese helicóptero va a ser un problema. Nos dificultará cualquier tipo de operación aérea. Sí, y está equipado con misiles y todo tipo de armas. Venga, sé buen compañero y elimínalo con esa antigüaya de torreta. Sí, me parece a mí que esto va a funcionar como una patata. Ok. Pero es... Puedes utilizar a cualquiera en cualquier momento, salvo al principio, que solo te dejan elegir a Sly. Y aparte no tienen ninguna utilidad utilizar al resto cuando tienen misión. ¡Pulsa los botones rápido para no perder fuerza! No se mueven bien. ¿Pulsa qué? ¡Pulsa los botones rápido para no perder fuerza! Yo pulso. Todo lo pulso. ¿Para qué vale esto? De hecho, ¿qué es esto? ¿Esto no es una torreta? ¿Es una palanca? Esto antes estaba sacado. Sí, pero los controles están invertidos, así que que os den opciones. ¿Torretas control invertido o no? Tienen control invertido. Tengo que ponerlo en control invertido para que tenga control normal. Tiene control de submarino la torreta, lo cual no tiene ningún sentido. ¡Ahora mejor! Y cuidado, si disparas mucho tiempo, las armas se sobrecalentarán y tendrás que esperar a que se enfríe. Y ahora la arma se puede... Intento disparar a muchas cosas, pero de todas formas... ...acelera de formas extrañas la torreta. Ahora estoy intentando hacer controles de submarino. Cuando los he desactivado, te lo puedes creer. Joder. No, le estoy disparando a él nunca, y así no llegamos a ningún lado. ¡Piu, piu, piu, piu! Ahora... Se mueve más de lo que parece y entonces no se apunta. Nadie se está enterando de todo esto. Estamos siendo sutiles a casco porro. Tiene más vida que un tonto. ¡Auch! Apenas ha dolido. Se maneja regular. Aunque dispara rayos láser. ¿No se supone que es una torreta antigua? ¿En qué año estamos? Creo que he encontrado el ritmo para poder continuar disparando todo el rato. Con esto me vale. No, la he calentado igualmente. Pero ha tardado más. Una pequeña victoria. Deja de tirarme el lanzamiento del tigre con los misiles. Es... Físicamente imposible. Que le den. Dispárame si quieres. Caerás tú antes que yo. Menos mal que solo tiene un helicóptero. Si no me puedo morir. La he calentado en el peor momento. Pero si apenas me quita vida. A por él. Disparame. Espero que te salga de los huevos. Si puedo evitar algún misil, tampoco estaría de más. Es que así no avanzo. Solamente estoy defendiéndome de los misiles. ¿Cómo puedo no darle ninguna? ¡Oh! ¡Ya está! ¡Murray ha triunfado! ¡Muy bien! ¡El cielo está despejado! Nadie se ha dado cuenta de nada. Infiltración. Los fuegos artificiales lo han confundido con ello. Seguro que cuela. ¿Y esto es vídeo? Bien, chicos. Estamos listos para la siguiente fase. En mi plan para encontrar las alas de Clockware necesitaremos el torno electrónico situado sobre la sala de baile. Para controlarlo, debo piratear los ordenadores de la sala de Rahán. Además, necesitaremos una hoja de sierra extra fuerte para cortar las alas de la estatua. Para fabricar una hoja de sierra tan resistente, Sly tendrá que robar las gemas de los tocados de los elefantes de Rahán. Y finalmente, entraré yo en escena con mi helicóptero de control remoto y anularé las defensas aéreas en la superficie del palacio. Eso nos facilitará las cosas. ¿Vas a neutralizar las defensas aéreas cuando tú eres el único que tienes un helicóptero de juguete y es a los únicos que te podían joderse a ti? Vamos a robar cosas a los gallifantes rojos estos. No todos tienen decoraciones. Vamos a ver cómo se llama la misión, solo porque sí. Altercado en la sala, elefantes destructores, bombas tele dirigidas... Ah, puede hacer ya lo suyo Barney. Pero bueno... ¿Me habéis visto? Creo que me han visto. Hola, estaba mirando por el... ¿Sabéis qué? Paso de vosotros un montón. Joder, tío, ¿pero por qué me odian tanto? Vámonos, ahora sí. Madreta gente haciendo sus trabajos. Creo que puedo volver a la sala de baile. Todavía no. Eventualmente habrá que volver. Pero el caso, lo que he sacado en claro del vídeo ese, de todas formas... Es que Barney sigue odiando las fiestas. Y quiere joderle la fiesta a estos también. ¿Esta es la de los elefantes? Sí lo es. Ah, por esos elefantes. Sly, hay que encontrar el modo de sacar a los elefantes de Raham de su corral. No sé, Bentley, esa puerta parece muy pesada. Puedo colarme por ese agujero de debajo de los escalones y buscar otro camino. Ah, ok. Tum, tum, tum. Uh, ratas. Los elefantes tienen miedo a los ratones, ¿no? Las ratas que ahuyentaste subieron y asustaron a los elefantes. Andan sueltos y corren como locos alrededor del palacio. O sea, que he entrado para salir, ¿verdad? Porque no veo nada ahí abajo. Uh, sí que parece asustado. Buen trabajo, Sly. Ahora viene lo difícil. Tienes que conseguir las joyas que llevan los elefantes en la cabeza. Están bien incrustadas. Así que tendrás que golpearlas con el bastón hasta que se suelten. Tendré que hacer uso de los tejados para llegar al lomo del elefante. Pero eso no es un problema. ¿Por qué no directamente me ponéis un vídeo de cómo hacerlo? Joder. Me llevan de la manita. No vaya a ser que me pierda. ¿A que sí, carnero? Ahora lo que pasa es que está moviéndose. Será posible... ¡Oye, vuelve! Tengo todo el día. Ven aquí, no corras seis gemas. Esos son dos elefantes mínimos. No, no habéis oído ninguna alarma. Ninguna alarma en absoluto. Sobre todo no tú. ¿Sabes qué? Que te den. ¡Que me busquen! Tito tirorirori. Comic Sans para la sierra. ¡Ey! Te lo puedes tú de creer. Oye, ¿qué falta de respeto es esta? Ven aquí. Salta sobre la trompa de ese elefante si intenta estamparte contra el suelo. ¡Ah! Salta sobre la trompa de ese elefante si quieres estamparte. Pero hay otro elefante, así que este me gusta más. Es mejor. Todavía tiene todas las... Será posible. Elefante, quieto, parado. ¡Auch! ¡Oye! Sí, pero me ha sacado del elefante coger la gema. Ha pasado por encima del elefante. ¡Auch! Vale, ya. Creo que me ha dado vida. ¿Dónde está la vida? La he cogido ya, la he cogido ya. Infiltración... Hay un elefante. Suelto. No creo que la gente me haga demasiado caso a mí. Afortunadamente tiene una chimenea como la de las locomotoras encima, sin haber quien las ve. Ven, pequeñín. Necesito coger vida. Intento saltar la trompa pero no me sale. Vale. Vosotros sois candidatos perfectos. No vida. ¿Vida? Vida. Con esto tendremos suficiente para un intento más, supongo. ¡Elefante! ¡Qué segundo salto más inútil, de verdad! ¡No corras! ¡Ven aquí! Casi. Ya vendrás, ya. Vale. Hace ruido cuando va a atacar. No tengo que saltar cuando levanta la trompa, sino después. No me importaría un poquito de vida. ¡Ah! ¡Hola! De ti precisamente estaba hablando. Pues no, tal vez no. ¡Cómo! ¡Me ha visto! ¿Hay alguien detrás mío? ¿Sabéis qué? Venir aquí. Gracias. Así mejor. ¿Nadie más? ¿Nadie? ¿Va a hacer su trabajo aquí? Debería saltar ahí arriba, maldita sea. Elefante, ven conmigo. Uh, ¿se podrán chocar los dos elefantes? Estaría bien. El otro se ha ido para allá. No consigo pillarle el ritmo de todas formas. ¡Hijo de perra! La gema esa era mía ya. No, le pillo el ritmo. El elefante es más listo que yo. Ahora no tengo ninguna gema. Estúpidos gallifantes. Ya está, me acordaré. Os la, me las pagaréis. A ver por dónde van. Por ahí hay uno, el otro no sé ni dónde está. No, necesito gracias. Vida. Gracias por el ofrecimiento. Estúpida estatua que también tiene algo rojo. Elefante. Ven conmigo. A ver si ahora puedo quedarme encima en lugar de caerme y ya está. Dame la cosa de dar. Y ahora a lo mejor si salto justo puedo evitar que me eche. No hay forma de evitar que me eche de encima. Ven aquí. Calla, Barney. Ya lo sé. Ahora sí. Ya volverás. Vamos. Quita de en medio. Dumbo. No corras. Me lo voy a tanquear. Bueno, tal vez no. Pero me cuesta pillar el ritmo de los elefantes. Ya tienes todas las joyas de ese elefante. Ahora céntrate en el otro. Si supiera dónde está. ¿Hemos vuelto en el tiempo antes de asustarlo? No, ¿verdad? No hay ratas. Pero es que no he encontrado al otro. ¿Le habéis apagado el fuego por lo menos para que no me confunda? Sí, bien. Ah, hola. Estaba aquí todo este... Joder, todo este tiempo. Espera, Dumbo. Déjame un momento adelantarte que si no no subo. Así mejor. Oye, tu amigo no pegaba en la primera gema. Está usando chetos. Me queda media vida. De ti estaba hablando precisamente. No, no rebotes. ¿Será posible? Hay gente con más poca educación. Caeros al agua y moriros. ¡Ah! Quiero ganar vida, no perderla. No has entendido tu rol en todo esto. Al final me ha quedado igual. Vas a dar la vuelta a la estuata. Y tenía que haberme esperado. Vale. Parece que no, pero duele. No. Cuando se levantan me cago en... Todas las veces. No vida. No vida. No vida. Sí vida. La tengo para dos hostias. Con eso voy bien. Y ahora busquemos el elefante. Por ahí viene. Vienes para acá, vienes para acá. Me gusta la iniciativa. Ven. No, vas a girar. Vas a girar. Se ha desgraciado. No puedes cambiar de carril. Si no, pones el intermitente. De verdad. Es norma de circulación básicas. Pero aquí la gente... Esto es un sin Dios. Si empezamos a respetar... A no respetar las normas de circulación... Ya nos podemos ir a vivir al monte. Esto no es civilizado ni en nada. Madreta sea. No sabemos controlar nuestros elefantes. Genial. Con esas joyas puedo hacer una sierra radial ultra fuerte para el golpe. Genial. Con esto bla, 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 bla. Te he entendido todo lo que me has dicho. ¿Qué más misiones tenemos? ¿No podemos bailar otra vez? Quiero bailar. ¿No hay? Solamente teníamos que controlar los elefantes. Yo juraría que había otra misión antes. Este parece un buen sitio. ¿No había más misiones? Misiones. Altercado en la sala. La hay. ¿Tal vez sea la misión de bailar? Espera, creo que necesito bailar. O a lo mejor han visto que he destruido todas las salas de invitados y me van a pegar y eso. Pero vamos. Probablemente bailar sea la respuesta. Pero es por detrás. La misión. ¿Se han enterado que robé su termómetro? ¿Es alguna venganza? ¿Hola? ¿Aquí? ¿Aquí? Un tamaño murra y no cabrá por el tubo de desagüe. Así que tendrás que abrir la puerta de la cámara desde dentro. Me he enterado por fuentes fidedignas de que los guardias tienen escrita la combinación de la cámara bajo una de sus mesas. Uno, dos, tres. ¿Quieres que busquen todas hasta que la encuentre? Esa es la idea. La combinación de la cámara y para qué he cogido las botellas. Hablando de botellas, ¿dónde mierdas está la caja fuerte que está ahí? Ok. Esperación, uno, dos, tres. En marcha. Esta es la buena. Tengo un palpito. No has oído nada. No veo ningún código. Busca en otra mesa. Está aquí en alguna parte. Lo que no veo es nada. Espero que lo hayan escrito con tinta de esta que brilla en la oscuridad. No veo ningún guardias de la cámara que ningún invitado me lo vee por el interior del palacio. Se supone que esta fiesta es legítima y no quiero que mi impecable reputación se vea mantillada porque algún lacayo no sepa cerrar una puerta. El comercio de la especie es peligroso, sobre todo para los que me enojan. Yo sigo a lo mío. Lo para todos los guardias. Nada bueno. Ande, que te den. Otro inocente muerto, otro día de trabajo exitoso. Ah, mira, esa es la combinación. Que no es uno, dos, tres. Es una combinación para entrar aquí, para llegar a la caja fuerte. Me cago en... Además es un sitio que apenas se veía la misión. Esta caja fuerte te la puedes perder. Súper fácil. Eso quiere decir que va a ser uno, dos, tres, sin duda. Y este espejo a tomar por culo. Tengo que seguir mis intuiciones. No sé el código. No has encontrado el código. Dejadme intentarlo. Mira la ansiedad de Sly. Que tiene la pata loca ahí. Quiero probar el código. Quiero probar uno, dos, tres, porque sabe en el fondo que sea uno, dos, tres. Aquí no hay código. Estúpido código. ¿En esa puerta habrá algo? La cámara funciona estupendamente debajo de las mesas. Ahí, acertado. ¿En serio? ¿Solamente dos de monedas? Pide un aumento de sueldo. Y ya está. No hay nada más que mesas aquí. Uno, dos, tres. Esta mesa no tiene el código. Alguien tiene que haber... Aquí está. Fantástico. Ahora, teclea el código en la puerta de entrada. Uno, dos, tres. Lo que yo decía. Cuatro, seis, cinco, ocho, tres, dos, siete, uno. Cuatro, seis, cinco. Ocho, tres, dos, siete, uno. Soy malo para acordarme de números. Cuatro, seis, cinco, ocho, tres, dos, siete, uno. Se me ha olvidado ya. Pero aquí puedo subir. Ah. Podría haber hecho esto así todo este tiempo. No, es que estoy en otra parte. Ignorarme. ¿No me hacen recordarlo? Jo, qué lástima. Llega hasta el interruptor de seguridad y ábrenos a Murray y a mí. Era cuatro, seis, cinco, ocho, tres, dos, siete, uno. Esta vez sí que me he acordado por primera vez en mi vida. Tun, 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 tun. Esto con Matrix sería más fácil. Es hijo Matrix. Ya. La maleta tiene la culpa. Y el barril. Y el dinero flotante. Joder, K. Ya no me acordaba de ti. Vete a tu casa. Pero no, esta misión no es optativa. Creo que no hay misiones optativas. Ah, me lo habéis puesto en el Charlie, no he acordado. Pero es uno, dos, tres. Pero tengo miedo de sentirme decepcionado cuando el código definitivamente no sea uno, dos, tres. Vamos. Papi, necesito unos zapatos nuevos. Me encantaría verle la cara a Rahán cuando encuentre esta cámara vacía. El código debería ser ocho, cinco, siete. Código del palo. Código de mierda. Ataque de locur. Ah, eventualmente. Es el movimiento de ataque de locura. Y bien, no me expliques qué hace. Ya me lo equipo si eso. Ataque de locura. Pulsa el botón que sea para asignar el artefacto a un botón y no te vamos a explicar qué hace. R2. Con un golpe de tu bastón, confunda los enemigos para que se ataquen entre ellos. Eso puede ser entretenido. Activa las cosas con R2. ¡Oh! Ahora tiene poderes místicos el bastón. ¡Uuuh! La locura. ¡Locura! Sigue sin ser uno, dos, tres. No ha merecido la pena. ¡Qué locura! Ah, mira, por ahí vienen. Ah, ahora va a ser la parte en la que todos nos juntamos y hacemos el mamarracho. Gracias por abrirnos, colega. Murra y lo aprueba. Vamos a lo nuestro. Tengo que piratear los ordenadores de la cámara para controlar el torno electrónico que hay sobre la sala de baile. Pero me falta una misión. Estamos aquí, Slyo. En cuanto entre en sus servidores, vendrán a por nosotros. Entre los dos tenéis que quitarme de encima a los matones. Tú y yo, colega, juntos. Murra y no conoce el miedo. ¿Manejaré a Murra y esta vez? ¿Por ser combate? Estoy dentro. Piratero en nivel 6. Sí, soy Murra. Una cosa, creo que tengo poderes nuevos que no me he equipado. Quietos paraos todo el mundo. Lanzamiento con impulso. L2, supongo. Salto super alto. ¿Puede saltar más que Sly? Mantén pulsado L2 para agacharte y después el pulso X para saltar. Maravilloso. Super Murra y lo que sea. A todos los puños de fuego. Y tú vuelve el loco, Sly. Con tu locura. ¿Ataque locura? No, pero bueno. Uh, siéntate en el trono. Todo el mundo sabe que en realidad es lo que estás planeando todo este tiempo. Tradicionarles y irte tú solo... Estoy listo. Paso al sistema del nivel 5. Menos mal que se haya movido de un ordenador a otro porque la gente está sola. Oye, tranquilidad en los medios. No queremos paparazzis aquí. Estamos... Eh, tranquilo. Joder. Tienes que proteger a Bainley. Le han dado una hostia. Vale, a lo mejor le han dado más de una hostia. Pero es que los he ignorado. Pero tenéis que... Intentar controlar esas ansias. No podéis tiraros encima de la gente directamente. Eso es acoso. Os podríamos demandar así ya muchísimo. Hola. Boom. Siguiente. Míralo. Oye, Sly, esquiva. Que te he comprado el poder. Ya podías usarlo por tu cuenta. Te he visto. Te he visto. Perdona. Barney. ¿Cómo he conseguido que antes le pegaran tanto? ¿Ha sido por quedarme en el trono como un mamarracho? Y para ti va a ser especial. Uy. Joder. ¿Cuándo has llegado tú aquí? Madre mía, no vale para nada lo del pisotón ese. Vale. Les pego normal. Hombre, se daba vida al trono. Estoy cerca. Voy ya por el acceso del nivel 4. ¿Dónde estás? Barney, no te vayas por ahí solo. ¿Dónde se ha ido? ¿Barney? Abuelo, ¿por qué has vuelto al primer monitor? Eso lo había hackeado ya. Como es pequeñico, no lo veo. Voy a escoger la vida tú, Barney. Uy, sorpresa. No, 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 no. ¡No! ¿Llevan antorchas? ¿Eras una bruja todo este tiempo, Barney? ¿Por eso usas tecnología que parece casi magia? ¿De empequeñecer a la gente que aún no lo hemos probado? Creo que Barney es una bruja. Y le quieren quemar y vienen con... Oces y antorchas. ¿Pero cuántos niveles de seguridad hay? ¿Por qué solamente hay dos ordenadores? Me voy a quedar aquí de guardaespaldas, inquietando. ¡Aaah! Puedo intimidarles. ¡No vengáis! ¡Aaah! No funciona. ¡Ah, trabaja más rápido! Tengo una emergencia personal. ¡Aaah! No, no hay tiempo. Pero así... ¡Oh! No vale levantarse y pegar. Es trampa. Levántate ahora. ¡Aaah! Con puños de fuego. ¿Por qué no trabajas así que te ven? ¡Aaah! Levántate si tienen huevos. ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! Soy imparable. Ya controlo el torno. Salvo cuando moriste. Me voy a quedar para cubrirme, chicos. Nada. El grandullón y yo lo teníamos todo bajo control. ¿Por qué hacían las fiestas? Acuplemos la alimentación directa y larguémonos de aquí mientras podamos. Buen trabajo, equipo. Vámonos. Ok. Eso era parte de la misma misión primera también. Así que vale, vámonos. Entonces sí que puedo volver a hacer la... La misión de Barney. No hay niinkuna mission notativa.